Pues me sigue conmigo con mis camaradas, bailando y piseando hasta la andrugada. Y yo vamos a la cama con sus uñas largas, con una espalda. Es un problema, es un problema, los celos los tengo. Que no están en manos, seré enamorado, seré un poco cursi, pero acelerado. Una en el día, una en la noche, hay que decidir. No hay que ser sinvergüenza como, pero hay que decir lo legal. Hay que decir lo legal. Una en el día y la otra en la noche.